voy a conseguir dos republicanos los republicanos y los demócratas eso republicano entonces como un español raro y yo creo que más como no les recomiendo que lleguen directamente hasta la ciudad no 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 un ladito por ahí son muy bonitas pero ahora mismo no hay mucho conflicto hay mucho conflicto ahora están en mataron al presidente y están muchos problemas unos sitios muy bonitos que yo no he ido pero si he visto por tutoriales que tiene unos sitios muy bonitos el otro el otro día hacemos el experimento con una nueva pusimos república dominicana salían playa bonito paraíso y pusimos haití y solo conflicto armas delincuencia pobreza la verdad que es una lástima pero tú yo sé que eres de haití yo sé tú que eres de haití y no sientes como tristeza al ver todo es realmente sí cuando me toca y mayormente no me gusta ir mucho a la ciudad porque el mayor problema está en la ciudad yo soy de una provincia del campo charralero 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 como con la mano nos dijeron por ahí ustedes dominicana pueden comer con las manos que nadie le va a llamar charralero los huesos delante así no pasa nada la vez y ves y con su gordito me la cuida gordito la primera gordito nos cuida la princesa no está soltera pero en cambio él dijo yo voy por un negrote y mire ya no es tan alto es como como lectura del diablo no es la altura el diablo es como que está más gordo como 3 4 centímetros más alto que yo va entonces este es tres ojos parque nacional tres ojos está en el mero centro la ciudad está en santo domingo este para ser más específico va a santo domingo estos son así como yo la autopista de las américas que da el mismo que llega al aeropuerto a Bocachita estos son como yo ojos bonitos ojos bonitos porque esta bonita ustedes dicen que van para ¿cómo se llama? Punta Cana Punta Cana es la misma carretera, la misma pista derecho uno, dos días, tres días ¿a dónde? a Punta Cana ustedes van de Resol, ¿verdad? ¿de qué? de Resol, o sea, en hoteles ah, no bueno, estamos en una casa, en una villa estamos en una villa pero podemos dejar las cosas ahí y buscar algo allá en Punta Cana ¿y qué está lejos de Punta Cana acá? a las tres horas y media sí nos vamos a las cuatro de la mañana llegamos a las siete allá buscamos una media pero después podemos hacer como cuando íbamos a México no, es que allá hay muchos lugares en Punta Cana sí hay muchos lugares, ¿verdad? para mí las pocas veces que he ido he ido a Resol o sea, en los hoteles es lo que se ve lo atractivo o sea, no sé andar en lugares así como aquí ok pero lo atractivo lo que más me gustó en esa área no simplemente no directamente en Punta Cana sino en esa área que le dicen el este, ¿verdad? sí por ahí hay un sitio que le dicen eh Miche hay una loma que algo muy divertido que hay que sentir la que se fue en el baño quizás por ahí cerca también hay unos no son four wheels son más pequeños ¿al qué? que están que son abiertos tipo four wheels pero no sé como los carritos que tenemos nosotros quizás sí, unos carritos como ATV hay mucho lodo ajá como ATV para para ay, vamos sí, hay de eso para aventura pero dice que ahí hay lodo y todo por eso o sea, es es la pista o sea, es como allá en invierno pero cuando vas con el carrito verde y rojo oye, en invierno nunca lo agarrado no, en invierno oye, la nana el verde tal vez no porque es nuevo y el rojo el rojo esa cosa oye, oye boogie allá está tirado no le enciende no sé qué ya te lo acabaste ya ese no y no fuéramos para Colombia ese no me gusta a mí entonces, sí eso he visto que hay aventuras también hay seat line y todo pero lo más es que bien caro sí, pero tal vez ya no personal ya es otra cosa pero vamos sí, porque el carro aquí lo estábamos yo lo manejo estábamos a 1.600 ¿verdad? ¿cuál? el carro ah, sí ¿dónde lo canceló? ¿dónde estábando eso? pero era otro más grande era unas ayer así como los microbooters que tenemos nosotros y más nuevo y todo pues al final pues sí lo mismo al final cabemos lo malo de que si encontramos más sobre esto y quieren andar con nosotros no, 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 está cabiendo ya hay entrepiernado no, 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 no uno encima de otro y tú te puedes ir a mi piernita no, en la pierna de chuga el diablo la mía la mía la mía o me carga tome diablo usted cárguelo pero dicen que está cansado dice ya está cansado él está casado cansado cansado casado pero bueno ¿qué es la esposa? casado pero aún no amarrado y que tu esposa si mira el video también yo le hablé de los niños ok hijo pero ya no es muy no es muy y tú que estás viendo como eres así te dice tenemos un niño de dos años y algo entonces ya está más más entretenida con él ok ¿de qué trabajas tú? buena pregunta promoción escuela y chofer le doy clase de conducir entonces no tenemos conductor papá ¿qué vas a andar un árbol? complicándote la vida no 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 para que nada de ese cuando se va a meter allá para llegar a la casa pula así le da uno la casa puede no ser metido uno para que para que nos complicamos hasta el chofer escuela de choferes se puede mostrar yo sé especialidad de cursos teóricos y prácticos renovación y cambio de licencia clases a domicilio también y ahí está mire yo se vi es el propietario entonces tenemos tenemos ya el chofer blanca la h1 blanca yo me sorprendí me sorprendí viendo a nano manejando aquí porque aquí manejan como locos así nos dijeron yo soy recepcionista recepcionista trabajo en una torre de apartamentos como que han estudiado para hacer algo bueno más es como la experiencia pero también hay ciertas cosas que hay que aprenderla porque tú para pronto me merece trabajo que tiene que saber cómo tú vas a hablar con las personas porque el nivel a mi trabajo el nivel social de ellos es inferior al mío yo no puedo hablarle como yo hablo en el bar inferior o superior 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 en el barrio en el barrio me relaja que lo cree una vez así como muy muy popularmente señor a señor ya ya que habla tiene que locales pero hay en zonas que si por ejemplo la zona turística tiene que hablar inglés francés francés vamos a probar el inglés de la jose ajá 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 con acento dominicano ajá 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 y lo bueno de aquí es que los dólares rinden muchísimo así que aquí cuáles los dólares que rinden mucho no tanto cuando ven cara turista como que no dura no rinde mucho